Gracias. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 8.48 horas del día 14 de febrero, se da inicio a la sesión número 8 de la Comisión Edilicia, perdón, la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Karina, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días. Con su permiso, José Mario Iñiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Aronelas Martín. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Le informo que estamos presentes 4 de 6 ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario, Karina, me dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio SMM-204-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Muchas gracias, regidora, y les pido levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. Se aprueba por decisión inánime y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante oficio SMM-204-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, comentarles que en este punto estamos continuando renovando los contratos de los médicos que están colaborando con servicios médicos municipales, los médicos especialistas, en los cuales tenemos, comentarles pues que ahorita que lo estábamos checando, son seis, pero uno ya no se va a renovar ese contrato, que es el de medicamentos controlados. Únicamente entrarían el cardiólogo Daniel, rehabilitación con Rodrigo Padilla, Iván Gómez Mariscal, que es psiquiatra, si no es ginecólogo, y el oftalmólogo Rafa Franco. Comentarles que los únicos que son nuevos es el cardiólogo Daniel y el de rehabilitación Rodrigo Padilla. Todos los demás ya son solamente renovaciones porque lo venían ya trabajando desde los años anteriores en servicios médicos o colaborando de mejor manera con servicios médicos municipales. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. De ser así, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo hagan levantando con su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, es cuanto. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún punto vario. Bien, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Siendo las ocho cincuenta y dos de la mañana del día catorce de febrero del dos mil veintitrés, serán por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan excelente Día del Amor y la Amistad, muchachos. Gracias.